www.feyyaz.com ¡Gracias por ver el trabajo gente! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! Por eso es mejor el campo, la ciudad es un desastre. Mire, mire compañero, aquí le vengo a entregar una oferta bien bacana que lo ayude a trabajarlo. ¡Eh! ¡Que si no hay más en avión! ¡Vení! Toma estos peditos, ya la tomate un beso. ¡Muchas gracias compañero! Yo ya me voy descubriendo. ¡Muchas gracias en el trabajo! ¡Me voy a tomar el presto! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Lo va a pasar! ¡Aquí le traje su pantebolo! ¡Eso es imposible! ¡Yo mismo me asegure que no lo consiguieras! ¡Fue muy sencillo enseñármelo! ¡Esperen! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tendré que encargarme yo mismo! ¡Ese pantebolo es tu alma! ¡Y una vez me lo coma será mía para siempre! ¡Jamás tendrás mi alma, demonio! ¡No! ¡Sufre! ¡No! ¿Por qué te lo comiste? ¡I'm worth the mess behind my window! Bueno... Supongo que no me va a pagar... ... ... ... Querido Atfelio, te he elegido para seguir con mi negocio. Sé muy bien que no tienes trabajo y estoy seguro de que esto te ayudará de gran manera. Así que espero que este regalo te sirva mucho y puedas seguir adelante. Con cariño, tu ángel guardián, Sadiel. ¡No! 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 ¡No!